Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señoras y señores, buenas noches. A continuación se dará inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. Como primer acto se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores Ministros de Estado. Resoluciones Suprema número 061-2022-PCM a 078-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vistas las renuncias que a los cargos del Ministro de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Sanamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como Ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo. Ministerio de Defensa, José Luis Gavidia Rasgueg. Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Miguel Granjam Yamaguchi. Ministerio del Interior, Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez. Ministerio de Educación, Rosendo Leóncio Cerna Román. Ministerio de Salud, Hernando Ismael Ceballos Flores. Ministerio de Desarrollo, Horario y Riego, Alberto Caetano Ramos Quilca. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Bezabé Chávez Chino. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Gelber Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Yilder Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Geiner Alvarado López. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Jacqueline Cati Ugarte Mamani. Ministerio del Ambiente, Wilber Duxupo Quizocalca. Ministerio de Cultura, Alejandro Antonio Sález Segarra. Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, Linercilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de República. Y rúbrica Héctor Valer Pinto, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema Número 079-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formule el señor Héctor Valer Pinto al cargo del Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema Número 079-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la renuncia que, al cargo del Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Héctor Valer Pinto. Y estando el acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo del Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Héctor Valer Pinto. Dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma Pedro Castillo Terrones, rúbrica Héctor Valer Pinto. A continuación, se procederá a la lectura a la Resolución Suprema 080-2022-PCM, mediante la cual se nombre Presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez, a cargo del Viceministro de Asuntos Exteriores, Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitio. Resolución Suprema Número 080-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. A continuación, se dará lectura a las resoluciones supremas, mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Relaciones exteriores. Resolución suprema número 081-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Defensa. Resolución Suprema, número 082-2022-PCM, Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor José Luis Gaviria Rascua. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor José Luis Gaviria Rascua, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa, que os confío. Por nuestras Fuerzas Armadas, por el Perú, por mis hijos, por Dios, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Economía y finanzas. Resolución Suprema número 083-2022-PCM, Lima 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Oscar Miguel Graham Yamauchi. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Oscar Miguel Graham Yamauchi, ¿juráis por Dios si estos actos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Por Dios, por la patria, por mis hijos y la memoria de mis abuelos, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Interior. Resolución Suprema número 084-2022-PCM. Lima, 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Alfonso Gilberto Chavarri Estrada, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío? Por Dios, por el Perú y por la gloriosa Policía Nacional del Perú, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Justicia y Derechos Humanos Resolución Suprema, número 085-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ángel Fernando Vildefonso Narro. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Ángel Fernando Vildefonso Narro, ¿juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. ¡Gracias! 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 Educación. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leóncio Cerna Román. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leóncio Cerna Román, ¿juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Salud. Resolución Suprema número 087-2022-PCM, Lima 8 de febrero de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Hernán Yuri Condori Machado. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señor Hernán Yuri Condori Machado, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por las comunidades achánincas, donde lo oro más de 20 años. Por los aymaras y quechuas, mis orígenes, por mi familia, por Dios y por nuestra patria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden.